Monseñor Oscar Andulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en este lugar en el centro de Ciudad Barrios, donde ahora se ha construido una cooperativa financiera. A un costado se ha colocado una placa como evidencia que ahí vivió y creció el ahora declarado mártir. En Ciudad Barrios el nombre de Monseñor Oscar Andulfo Romero es honrado y se escucha en todas partes. En el Hospital Nacional, el Parque Central y hasta en una radio católica local. Transmitimos desde la cuna que vio nacer al profeta Monseñor Oscar Andulfo Romero. En esta radio se encuentra una copia de la fe de bautismo de Monseñor Romero. La tenemos pues acá para cuando la gente pues nos visita verá en la radio. Y aunque Monseñor Romero no puede ser venerado hasta que sea beatificado, al interior de la iglesia San Pedro Apóstol se ha pintado un mural que describe cómo fue su muerte. Con un solo objetivo. Las nuevas generaciones tengan verdad una idea, ¿no? Que fue Monseñor Romero para este pueblo y sobre todo pues la escena verdad de su martirio. En este altar, el ya considerado santo de las Américas también ofició varias misas. Tener pues este altar donde Monseñor Romero celebró su eucaristía, pues también para nosotros es algo muy sagrado, algo verdad muy especial, ¿no? La noticia que próximamente Monseñor Romero podría ser beatificado ocurrió como pólvora en Ciudad Barrios. Sus habitantes dicen sentirse honrados que haya nacido en estas tierras. Es una noticia que hace muchos años estábamos esperando. Entonces la comunidad católica de Ciudad Barrios agradece a Dios especialmente y al Papa Francisco. Sabemos que es la cuna donde Monseñor Romero nació y por eso nosotros nos sentimos contentos, felices de que se esté dando un paso a la canonización de Monseñor Romero. Esta alegría no es solamente para El Salvador, sino que pues para el mundo. Doña Irlanda Gutiérrez Galdámez es prima de Monseñor Romero. En su casa conserva sus fotos y guarda como un tesoro una cruz de madera que le perteneció. Era muy humilde y quería toda la gente, a toda la gente la trataba bien, principalmente la gente pobre. La familia también guarda un poco de tierra de la zona en la que una vez estuvo su casa. Esta es tierra de la casa donde él vivía y ya cuando la deshicieron para hacerla así nueva, el hijo mío recogió esa tierra. La comunidad católica de Ciudad Barrios realizará diferentes actividades para celebrar el martirio de Monseñor Romero. Para el noticiero, Francis López.